Este no tiene el firewire, no tiene el firewire. ¿Lo quiere? Este no tiene el firewire. ¿En la caja esta el cable o no? Este no es el cable. Este es otro cable que yo tengo ahí para otra cosa. ¿El otro cable donde esta? El otro cable de que? Eso trae dos cables. Un cable para el computador y otro para la energía. Este es el otro cable. Ah ya. Yo pensaba que tenia firewire. Tú sabes, el firewire va directo al... Lo... 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 Lo manda aquí directamente. No, este no es el... Ah si, este si es. Y si aquí debe aparecer ahora, pero aparece... Debe aparecer. ¿Dónde esta la cajita para que instale el programa? No, ya lo instalé ya. Ya instalaste. Ya vamos a ver si... Local de... Ah? Esperate un momentico, debe estar... Prendida. No, no... Debe estar aquí en la... En... Donde esta la rayita. En donde esta la rayita. Debe estar aquí en donde esta la rayita. En donde esta... Dale... En... Indicilipios. En... Mont listings tinioきます.